¿Quién nos recuerda a la mujer de Chewbacca? Que se volvió muy popular por tan solo reírse en su carro Aunque ahora le salió una nueva competidora Pero en este caso, es la madre de Chewbacca La siguiente mujer que veremos a continuación Es una madre gestante Y como no conocer ese grito tan peculiar de Chewbacca Y es por eso que esta mujer decidió convertirlo en algo épico Que para más extraño grito Y lo mejor es que combina perfecto Como si fuera el grito de un parto ¡Wow! ¿Cuánta creatividad hay en el mundo? Y bueno, gracias a esta acción de esta mujer Le valió para ser nombrada la mamá de Chewbacca Y llevarse consigo más de 700.000 vistas En tan solo unos pocos días Y dime tú, ¿Qué opinas de la idea de esta mujer? Responde en los comentarios Si el video te gustó No te olvides de dejarme pulgar arriba Suscribirte para muchos más videos Y compartirlo con tus amigos En serio, sería la mejor forma de apoyarme Muchísimas gracias